¡Vamos por la próxima Rápido Llega y ustedes van a decir quién es la ganadora! ¡Vamos por la actitud! ¡Vamos por la actitud! y quiero que te muy bien quiero que te lo veas muy lentamente dale suavecito dale suavecito dale hasta el pie dale suavecito dale suavecito dale suavecito dale suavecito dice dice ¡Vamos con la bombera! ¡Vamos con la bombera! ¡Vamos con la próxima participante! ¿Cómo es que lo quiere suave? Suavecito, vamos a darle suave Ella le gusta suave Ella le gusta suave Ella le gusta suave, suave, suave Vamos a darle suave Tira, suave, suave Tira, suave Arriba Y se Y se Y se Y se Y se Y se Vamos a empezar a eliminar mujeres Porque una sola puede ganar Y viene el día 31 de estar con nosotros Aquí, una noche de Halloween This will be insane This will be sold out that night So vamos a empezar La primera participante Fuerte el aplauso para la número 1 Aplausos para la número 2 Aplausos para la número 3 Aplausos para la bombero La número 4 La existencia de la extra en la final La número 5 Y la número 6 Y la número 6 Y la número 6 Está entre la 4 y la 5 Yo quiero que traiga a las 2 mujeres a la misma vez Gracias por participar Thank you all for participating Do you want the fire lady? Alright You ladies ready? You gotta battle it Battle it out Alright Hold on Hold on And show these fellas What you got So we'll see the no frimo Oye, Nami No frimo Oye, fuerte el aplauso para las 2 chicas Pero solamente juegan a una Vamos a ver cuál de las 2 es la que se va a llevar la botellita Para que se emborrache con vosotros esta noche Y we got cash too Alright Abre, vamos a ver Aplausos para la bombero Y aplausos para la número 2 Get it up for la bombero Y ahora quiero que la de Tenla a ti Me gusta esa vaina Oye, quiero invitar a todo el mundo El día 31 de octubre La Halloween party He's gonna be insane Everybody in their mom Who's gonna be here What? Hola Wanchu's gonna hook it up But man, Wanchu He's gonna get your battle Pa que te emborraches Y quiero saber A donde estén las mujeres que no tienen marido ¡Gracias! ¡Gracias!